Mi día a día prácticamente se basa en ir a trabajar, si trabajo ese día, porque como soy enfermera y trabajo con turnos rodados, hay días que trabajo y otros días que no. Y queriendo decir que no solamente libro los fines de semana, sino que también puedo librar entre semana o trabajar en fin de semana. Y una vez salgo de trabajar, pues voy a casa, como o ceno, depende de la hora que haya salido. Descanso un ratito y siempre que puedo, pues o bien me quedo en casa porque me gusta mucho ver series y soy una fan de las series, o bien me voy a tomar algo con mis amigos. O ir a casa de mis padres a verlos, pues depende un poco del día, pero siempre intento salir a no ser que tenga cosas que hacer en casa. Pues creo que la mujer también es un tema súper lícito. Me encanta que haya promovido eso, pero yo creo que hay que seguir con eso, porque creo que todavía, aunque se haya promovido, yo creo que todavía no ha calado 100% en la sociedad. Entonces, seguir, seguir con el feminismo, que no, o sea, ya no solamente la mujer, sino la igualdad. La igualdad de ambos sexos. Yo creo que eso también a mí me gustaría promoverlo mucho. Pues yo creo que a su vez es el que más espero con ilusión, pero más respeto me da, que es la crida. La crida con todos los valencianos a pie de Torres de Serrano, esperando tus palabras, pero a su vez tú tan ilusionada por estar ahí y poder transmitírselas, yo creo que ese es el que más, no miedo, sino respeto, me da. Pues yo creo que ha intentado buscar a gente, o sea, a chicas, que seamos naturales, que no tengamos ningún problema en mostrarnos, no sé cómo explicarlo, que somos nosotras mismas. De hecho, he de decir que las 73 que hemos pasado por este proceso de selección hemos sido un equipo, hemos sido una piña todas y yo creo que buscaban eso, gente que supiera transmitir y que fuesen ellas mismas. Bueno, a ver, yo creo que no tenemos que centrarnos en cuántos trajes debe que sea por obligación tener una fallera mayor de Valencia. Yo creo que cada una debe intentar ir como más a gusto esté, 5, 7, 20, 1, 2. No creo que sean lo más importante los trajes en un ámbito fallero. Es importante porque es una riqueza nuestra, unas joyas como son las telas, pero no poner un número mínimo ni máximo de trajes. Cada una lo que considera como ella se vea más cómoda y también lo que se pueda permitir. No, a mí no me lo parece. Yo creo que es algo bonito, es algo representativo y tradicional y a mí me gusta. Pues la verdad que yo creo que para la soledad nunca nadie está preparado. Creo que es algo duro, pero que a su vez también te aporta muchas otras cosas. Y yo creo que tener una corte que te apoye, eso también te hace no sentirte tan sola en muchos momentos. Entonces, bueno, preparada yo creo que no, pero dispuesta sí. Yo creo que una fallera mayor de Valencia debe ser una mujer responsable, debe ser muy divertida, debe tener mucha facilidad para mantener relaciones sociales con la gente y sobre todo ser consciente y sentirse orgullosa de lo que representa. Y yo creo que yo cumplo esas cualidades. Yo soy así.